Javier Gómez Noya ha sumado la cuarta medalla para España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al concluir segundo en la prueba de triatlón. El gallego ha sido el único capaz de evitar el doblete de los grandes favoritos, los hermanos británicos Alistair Brawley, y Jonathan Brawley, oro y bronce respectivamente. 11 segundos tan solo han separado a Noya del oro que aventajó en 20 segundos a su perseguidor. Los otros dos representantes españoles en la prueba, José Miguel Pérez y Mario Mola, han sido finalmente décimo noveno y vigésimo cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.